La marcanza que será alquilada por el sector estratégico del Ministerio de Energía para enfrentar el estiaje de septiembre ha estado en el puerto Balboa, en Panamá, desde el domingo 14 de julio. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, informó que la licitación fue adjudicada el 5 de julio a la empresa turca de generación eléctrica Car Powership y actualmente solo faltan detalles de garantías con los contratistas y la firma del contrato. Esta información fue proporcionada durante una entrevista. Según la página de control de tráfico marítimo, la barcanza llamada Transfiger ha estado en dicho puerto desde el 14 de julio y tenía previsto llegar al puerto de Guayaquil el miércoles 17 de julio. Sin embargo, permanece en el puerto Balboa por tres días. En el proceso de adjudición participaron 17 empresas, pero la única oferta que quedó fue la de Car Powership, que envió la barcaza antes de que se culminara la licitación. El ministro encargado, Roberto Luque, aclaró que esta decisión fue tomada por la empresa bajo su propio riesgo. El ministro Goncalves destacó que una ventaja de esta barcaza es que no requiere inversión en infraestructura portuaria, ya que tiene su propio sistema de anclaje. Y era la única oferta que evitaba el gasto de construir infraestructura para poder recibirla. Explicó que el ministerio deberá encargarse de la conexión hasta el lugar donde la barcaza generará energía. Además, aseguró que alquilar la barcaza es la mejor medida a corto plazo para satisfacer la demanda durante el estia. Se espera que la barcaza aporte 110 megavatios de los 437 megavatios de nueva generación que la Corporación Eléctrica del Ecuador busca adquirir. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.